Socaor, socaor, libre socaor Oh, libre socaor Socaor, socaor, libre socaor Oh, libre socaor Socaor, socaor, libre socaor ¡Viva el Socavó! 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 Son así, son las aguas de la Argentina Cuando nos sale el campeón Esas tribunas están vacías Yo soy de Boca, señor Cantemos todos con alegría Pa' que nos salga el campeón El sentimiento no se termina ¡Viva el Socavó! 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 No se compara con la nada, cada vez te quiero más El que nunca descendió, el que paco pagó El que llega a todos lados, de la boca saca por El que llega a todos los vivientes, de los pavos que pasó Te mató el segundo tiempo, porque vos no es un cagón La chica, de esta marcha no sé otra más No sé si pesa el incenso, pero a tu hermoso en la La chica La chica, de esta marcha no se va Jugadores, jugadores, no se lo decimos más La chica, de esta marcha no se va Jugadores, jugadores, no se lo decimos más La chica, de esta marcha no se va La chica, de esta marcha no se va Jugadores, 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 jug Pero tiene un hijo, que se llama Liberté Boca no tiene marido, Boca no tiene mujer Pero tiene un hijo, que se llama Liberté Boca no tiene mujer, que se llama Liberté ¡Vamos a ganar el reloj! ¡Vamos a ganarles! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!